vale pues en principio ya está todo bien vamos a comenzar por cierto este juego la batalla por Westnot es del año no es un juego nuevo pero yo no lo conocía y es del 2003 lleva 20 putos años este juego pero bueno yo lo conozco ahora así que vamos a probarlo tema música se escucha muy fuerte yo creo que estás yo creo que ahí está bajita ¿no? está bien he cambiado si la categoría si el otro también vale vale campaña multijugador cargar complementos vale campaña quiero probar un poquito entrenamiento de batalla aprender los principios básicos para jugar a Westnot con un tutorial recomendado para quienes juegan por primera vez a ver igual estos debería de jugarlo línea temporal el despertar de Westnot por nombre ¿dónde juego el tutorial? ya te cancelo ah vale entrenamiento de batalla vale jugar ¿esto qué es? ah que la dificultad ¿no? a ver vamos a probar esto ¡hostia! increíble ¿eh? ¿qué? ¿qué hago aquí? selecciona el personaje ¿con qué personaje te gustaría jugar? ¿Lizard o Conrad? Conrad eh bienvenido a Westnot parece que tu tutorial estás jugando con Conrad estás ocupando el torreón y tu mentor de Fandor está al lado de este río puedes mover el ratón con una unidad para ver un resumen de sus habilidades y estadísticas a la derecha de la pantalla aquí en el ratón vale ¡hostia! destruye a un enemigo feroz derrota conseguir que te maten aprenderá los conceptos básicos de movimiento ataques alienación y reclutamiento ¿y ahora? haz clic en Conrad ¿y ahora? ¿qué tengo que hacer? que ya estoy haciendo clic en Conrad ¡con Dios! bueno es aquí ah finalizar turno hasta que haya completado la elección del curso con tu puta madre tengo que arrastrarlo de alguna manera ¿decutar? estamos bien haz clic en Conrad si estoy haciendo clic coño ah bueno este no es Conrad es este de aquí vale eso es gilipollas perdón eh movimiento cuando tengas vale este es Cefal ¿es este? sí ¿y cómo se mueve? ah vale buenos días Cefal vale te he contado un arco para que luche con él eh callen buscaré un enemigo para ti vamos pero no se puede acercar más tío está como muy lejos ¿no? atacar ah el combate se hace automático todo el tiempo vale vale tendrá un turno ¿qué? necesito sanarme solo me queda 11 puntos de vida hay dos aldeas a tu alcance visita vale me puedo sanar en las aldeas o sea que si yo hago así ¿no? ah no es aquí eso de solicitar alguna ayuda contra este reclutar algunos elfos a ver ¿cómo es el reclutamiento? voy a poner el torreón vale el torreón recluta dos luchadores elfos luchador elfo y no cuesta dinero así 14 monedas ¿cuánto tengo de monedas? vale a ver me recuerda me recuerda bastante bueno bastante un poco a Wartail ¿no? en ese sentido el tema de pasa que Wartail coño es un juego de hace unos años y este es de hace 20 años ¿qué tengo que hacer ¿qué tengo que hacer ahora? reclutar ah otro ahí puedo ponerle nombre ¿no? lo que veo no le he puesto nombre entre los elfos la esgrima se practica normalmente por los exploradores y miembros de las patrullas fronterizas los cuales sirven principalmente como guardianes de los bosques y ocasionalmente forman pelotones que se infiltran en otros territorios la esgrima eficaz se reconoce por el énfasis que pone en los golpes rápidos y ágiles aplicando menos fuerza que los guerreros orcos o humanos aunque dando menos tiempo para reaccionar y contraatacar la mayoría de los elfos son claros capaces de aprender los principios básicos de la esgrima con relativa rapidez y empuñarán la espada sin reparos al enfrentarse la batalla ok golpes de 5 a 4 cuerpo a cuerpo a distancia tiene el arco de 3 3x3 de penetración y de corte a ver ¿qué tengo que moverlo aquí o qué? termina tu uno vale termina tu uno ha que recuperar puntos de vida cierto si una unidad no hace nada durante un turno se gana vale o sea si no hace nada ningún movimiento ni nada se cura ok la espada 5x4 o 5 de daño por cada golpe con 4 ataques ah vale y el arco 3x3 3 de daño por cada golpe con 3 ataques supongo que lo descubrirás ah amigo vale 5x4 serían 20 puntos de daño ¿no? lo que haría vale atacar con tus luchadores ok vale y puedo elegir ¿y por qué 0% aquí? porque no tengo distancia ¿o qué? atacar así meter ahí una buena hostia tu elfo usó una espada que es un ataque cuerpo a cuerpo se defendió con su ataque cuerpo a cuerpo 3x5 o 3 de daño por cada golpe con 5 ataques el ataque a distancia con el arco no habría sido más seguro pero que me daba 0 vale a ver voy a intentar con este ah pero viene ah ok vale listo hostia estos muñecos solo atacan si estás en una casilla de distancia con un poco de cuidado deberías de acabar de acabar con ellos de 1-1 ok pero me dejas o finalizo ¿y puedo seguir reclutando? ¿esto que puedo poner aquí en nombre? ok ah no no es para buscar tropas pero no no voy a reclutar porque debería de poder a ver vamos a atacar con el arco wow pero se acerca mucho cabrón ¿cuánta vida tiene esto? 52 de 58 ¿este hasta dónde llega? pero no voy a poder con este ¿no? no y tengo poca vida ¿el torreón para qué es? este es un castillo y se puede reclutar unidades en él desde un torreón conectado este terreno es un torreón un líder para reclutar vale vale y las terreno permiten que cualquier unidad de estaciones de sanidad se cure de veneno ah ok mejor entonces meterme aquí en la aldea ¿puedo curarme más? vale no eh vale finalizamos turno vale hostia pues tiene su vicio eh esta mierda lo que sí que me gustaría puedo puedo bajar un poco la música más ah no esto es la campana de turno vale eh vale vamos a pegar a este espérate este tiene poca vida ya tiene 12 vale voy a pegar espérate este primero con el arco que es más seguro y voy a meterle con este en ataque cuerpo a cuerpo vale me lo he cargado nice ahora ya finalizamos turno este cuánta vida tiene vale ahora se cura protege tus tropas recuerda retirar tus unidades heridas a la aldea y reclutar más si lo necesitas vigila especialmente entre las unidades con muchos puntos de experiencia para que puedan ganar niveles y hacerse más poderosas ok ahora este ya puede salir este cuánta vida vale vamos a retirar estos espérate primero este que ataque a este 20 de vida ok este podría atacar desde aquí con el arco y este y encima del agua pueden estar pensaba que no vale finalizamos turno me lo va a matar me lo ha matado me lo ha matado mantenimiento cada aldea que posees para mantener una unidad sin coste para ti a partir de ahí cada unidad adicional cuesta una pieza de oro por turno con el concepto de mantenimiento como espérate espérate con el arco me lo cargo vale no puedo volver ya ¿no? avance con una unidad adquiere suficientes puntos de experiencia la barra de experiencia debe estar presente de estar presente está a la derecha la de la barra de vida a ver ah sí los usuarios de Xbox tienen dos opciones de mejora y podrás escoger cual quieres sin embargo las unidades de nivel 2 cuesta doble mantenerlas que las unidades de nivel 2 vale entiendo ¿por qué se ha ido para allá? bueno espérate ¿ah no puedo? vale defensa una vez que se tiene una unidad verás porcentajes variados según muevas tu ratón por el mapa cuanto más alto sea el porcentaje más defensa tendrá la unidad en este tipo de terreno por ejemplo la mayoría de las unidades suelen tener buenas defensas en castillos y aldeas pero malas defensas en los ríos algunos un segundo chicos no 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 Gracias. Vale, chavales. A ver. Vamos a cerrar directo enseguida. A ver. Esto. Oye, pues parece interesante. El jueguecito. Este lo vamos a ver. Claro, este cuánto daño... Cálculo de daño, eh. Claro, probabilidad de impactar. De golpear. Tiene su rollete, eh. Pero este lo voy a mover aquí. Y este... Lo curaré aquí. Finalizamos. A ver, mientras tanto este no... No pasa nada, ¿no? ¿Qué nivel tiene este? ¿Dónde pone el nivel? Aquí, nivel 1. Y Conrad es nivel 1. Vale, este... Ya se ha curado a tope. Y este... Puede curar aquí. Este puede... Vale. Finalizamos el turno. Y ya vamos a ir a por el otro. Antes de meterle con este... Voy a meterle con este... Con el arco. Uf. Y ahora con este... Le metemos aquí. 3 por 5, 15. Me va a hacer. Ahí está. 40. Me lo va a dejar tibio. Espera, espera, espera. ¿Cuánta vida tiene esto? 25. Este que se pira aquí. Y podríamos reclutar... No podemos reclutar, ¿no? Tengo que estar en el torreón. Me va a atacar a este. Pero defendiéndose lo matará, ¿no? O no. Pero ahora sí... A distancia sí que me lo cargo. Listo. Está guapo, ¿eh? Me mola, tío. Finalizar escenario. Vale, esto es el tutorial, ¿no? Me da Westnot. Saludos de nuevo. Este es el segundo y último episodio de tutorial. La segunda parte te enseñará cómo recomprar unidades. Acerca de las habilidades y de las propiedades especiales de las armas. Los ingresos y el coste de mantenimiento. El movimiento a largas distancias. Las zonas de control. Y acerca de la hora del día. ¿Vale? ¿Son sus concorras? ¿Los orcos han encampado? Vale. ¿Qué debería hacer? Primero tenemos que deshacernos del soldado raso orco situado en la mitad del río. Debería ser fácil. Galdrath para entonces su líder habrá reclutado más unidades para enviarlas contra nosotros y comenzará la verdadera lucha. Vale. ¿Ves esta agua de azul oscura? Es demasiado profunda para que cualquiera de los bandos pueda cruzarla. Los orcos podrían intentar aldear del ayuntamiento a través de esa pequeña banda de agua somera de un azul más claro en el norte. Ah, por aquí, ¿no? Vale. Pero nosotros podríamos situarnos en la orilla y fortalecerles a luchar contra nosotros desde el agua, donde ellos están expuestos y nuestros protegidos por el bosque. El ataque más probable, por lo tanto, es a través del puente. Esa isla del medio es la clave. Tiene una aldea para sanar unidades heridas y bosques en los que también luchamos. Vamos al ataque. Espera. Necesitas reunir tus tropas. ¿O es que acaso intentas luchar contra los orcos en solitario? Ve que los orcos... Bueno, va. Reincorporando. Además de reclutar nuevas unidades en cada escenario, también puedes reincorporar a tus experimentados peleteranos de escena... ¡Ah, sí! ¡Qué guapo! Por un coste de 20 euros. Vale. Esto te permite formar un formidable ejército al cabo de... ¡Ah, esto me recuerda a la batalla por la Tierra Media, tío! ¿Delotar al líder? Vale. Por cierto, puedo moverme... Ah, sí. Por el escenario. No, espera. A ver. Reincorporar. ¿Está quién es? Castillo, Galdra... Ah, es Galdra... Pero no puedo moverlo. Ah, no, no, pero no, no, no. ¿Puedo retirar? Vale. No puedo reclutar si es este, ¿no? No creo. Vale, espérate. Finalizamos otro. Que no puedo reclutar. ¡Con Dios! Pero sí, acabo. No puedo reclutar, ¿no? Creo. Ah, puso la U para deshacer. Una chamana elfa. Ya está, ¿no? ¿Tengo que capturar una aldea? ¿Tengo que capturar una aldea? ¿Qué tengo que reclutar? ¿Todas o qué pasa aquí? ¿Ya o qué? Déjame ya, ¿no? ¿Cuántas me pide que tengo que reclutar? Ah, vale. Serán más, entonces. Eh... Otro que no da. ¿No puedo? Que tengo que capturar una aldea. ¿Esta? Ah, que me da ingresos, ¿o qué? ¿Ya está? Ahora, jovencito, ha llegado la hora de hablar sobre estrategia. Tus unidades están listas para atacar. Y el líder orco ha comenzado a reunir sus propias tropas. Al drop, si voy por el vado, podría escurrirme y menos con rapidez. Podría, sin embargo, los orcos tienen mala defensa en el agua. Serán... Vale. Sin embargo, echarle un ojo a ese vado. Los orcos podrían intentar escabullirse por detrás de tus fuerzas. Habría que enviar algunas unidades para defender las orillas y la aldea cercana. De acuerdo, es el puente entonces, pero tendré cuidado con el vado. Ok. Me mola, eh. Un momento a larga distancia. Puedes hacer que una unidad se mueva durante varios turnos, seleccionando la unidad y pulsando en el destino. Un número te indicará cuántos turnos te llevarán... Vale. Pienso que... Me mantendré cerca del torreón por ahora, pero... Para poder reclutar más unidades. No se ha perdido bien, Conrad. En verdad es que es una buena idea mantener a tus líderes a salvo y protegidos cerca del torreón al principio de la partida. La tendencia de la batalla puede cambiar con rapidez y no querrías verte posibilitado de reclutar refuerzos. Ah, entonces a contra lo tengo que dejar en el torreón. O por la ciudad, vale. Y la... Esta puede sanar la chamana. Vale. Este... En dos turnos. Hay que... Hay que ir a por las... Voy a reclutar otro de estos. Bien, estamos. ¡Hostia, que viene! ¡Hostia, que vienen! Vale, vale, vale. Seguimos el movimiento del enemigo. Puedes ver hasta dónde puede llegar un enemigo moviendo el ratón por encima de él. Puedes ver todos los posibles movimientos del enemigo a la vez usando mostrar movimientos del enemigo desde el menú acciones. Debemos ocupar esa aísla antes de que alcancen los jinetes de lobo. No podemos rodear a los orcos. No, uno... Vale, vale. No me cuentes historias. Están de control. Ságonos justo alrededor de una unidad constituyen su zona de control. Lo sé. Déjame en paz. ¿Qué pasa? Esta es la chamana, ¿no? Vale, con este. Con este voy a meterle a este. Ah, puedo con el arco. Sí, ¿no? Es frío. El daño es frío. ¿Este cuál es? ¿Este es el luchador? Luchador. Este es... Luchador elfo. La arquera. La chamana. ¿Puedo atacar con este? Enredar. Ah, pues enredar me parece bien. Uy, va. Es muy peligroso permanecer en el agua cuando hay enemigo cerca. Tu unidad tendría un... Cancela y espera a... A que ellos te ataquen. Vale. Vale, 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 vale. Igual debería de reclutar más. Espérate, este... Aquí cuando pueda. Voy a reclutar más. Eh... Arqueros. Porque el arquero... Tendrá más daño, ¿no? Arco 5x4, eh. 3x3. 5x2. Sí, un arquero. Y lo moveré aquí cuando pueda. Y que Conrad vuelva aquí. Porque esto me da ingresos, ¿no? En teoría. A ver. Escripción del terreno. Propiedad de movimiento, primera defensa. A lo mejor de... Permite cualquier unidad, ¿sabes? Eh... No, realmente no. No me da ingresos. ¿No? Entonces, ¿para qué las ocupo, entonces? Bueno, finalizo. Vienen peñas, ¿no? Por ahí. Que vienen, eh. ¡Ay! Por arriba. Que si no nos van a poder rodear. Necesitamos tomar esa aldea. De lo contrario, ellos lo tomarán pronto. Vamos a ir a una unidad de la aldea para evitar que... Vale, sí. Ahora voy, ahora voy. ¿Ya? Espérate. Con este, aquí. Arco. Me lo debería de cargar, ¿no? O no. Este. Aquí. Vale, no hay bodyblock, ¿no? Por lo que veo. Un arco menos de la que podemos salir en nuestro camino. A través del puente está despejado. Además, he conseguido experiencia al eliminar la unidad. Vale, este, aquí. En dos. Esta, la chamana, puede curar. Debería de poder curar. A ver. A ver. Va, no... No me deja. ¿Este es luchador? Vale. Necesitaremos más luchadores, ¿eh? Este es un arquero. Vale. Eh... Buah, pero no tengo monedas, ¿eh? A ver. La cantidad de oro disponible actualmente para reclutar. A ver. ¿Esto qué es? Los gastos encontrados en el final. Eh... De cada turno para mantener a sus tropas. El primero número es la cantidad de oro que será descontada. Eh... Equivale el número de... No podemos... Vale. ¿Y cómo coño se consigue el oro? No. Espérate. No, 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 no. U y a la U. ¿Cómo coño consigo... Oro? Bueno, no importa. Ya lo descubriré. Finalizamos. Pa' vienen, ¿eh? Cuidado horas de noche. Los cercos son caóticos. Lo que significa que sus ataques son un 25% más fuertes. De día sus ataques son un 25% más débiles. Lo cual es una diferencia notable. Tú eres legal, fuerte de día y débil de noche. Tus guerreros son neutrales. Les afecta la hora del día. No les afecta la... Vale. O sea, Conrad. No se refiere. Por la noche es débil. Durante una encena de la hora del día avanzará conforme pasan los turnos. Hay cuatro alineamientos que una unidad puede tener. Legal, neutral, caótica o crepicular. Cada alineamiento tiene diferentes ventajas o desventajas dependiendo de la hora del día. Puedes pasar el cursor del ratón sobre la imagen del cielo debajo del minimapa a la derecha para ver la hora del día actual y qué tiene ventaja. ¿Y quién tiene ventaja? A ver. A ver. Vale, vale, vale. Está guapo, tío. Necesito más peña aquí, ¿eh? Fíjate. Necesito más peña aquí. Mira, vamos a meter este aquí. Los arqueros en los bosques tienen 70% más. De mierda. Y este puede curar o no puede curar. Es que no lo entiendo. Voy a meterlo aquí. Este lo voy a mover para acá. ¿Y puedo reclutar más? No. Tengo más 5 de ingresos netos, ¿no? ¿Y si hago así? Parece que no, ¿no? Y este lo voy a mover, tío. Finalizamos turno. A ver qué pasa aquí. Me gustaría pasarme esta mierda. Antes de nada. Antes de cerrar el directo. ¿En el agua? Recuerda retirar las unidades de heridas a las aldeas. Las chamanes solo pueden sanar 4 puntos de vida por turno. Mientras que las aldeas pueden hacerlo más rápido con 8 puntos de vida. Vale. Ah, es para capturarlo simplemente. Ah. Vale, Conrad. Que vaya para arriba también. Estos. A ver. Vale, ese fuera. Este aquí. Tiene arco el cabrón. 7 por 3. Me renta esta. Vale. Pero. ¿Para curar? Sanar más 4. Permita la unidad. Sanar unidades, amigas. Ah, adyacentes. Ok. 4 por 17 por 3. Me renta esta. Mierda. Vale. Fuera. Buena bicho. Tengo que capturar. Ok. Este de aquí se puede mover entonces. Voy a ir para arriba también. Uf. Tengo suficiente dinero para reclutar más unidades. Buena idea. No sé si... No, no. No sé si es buena idea ahora mismo. Este sí que es buena idea que lo retire. Y este aquí. Cálculo de daño. Vale. Ten cuidado. Si permaneces encima del puente te expones a que te ataquen desde múltiples direcciones. Aunque los ojos tienen baja defensa en el agua, estos superarán con el número. Ya. Súper menos huevos. Este sí que lo voy a retirar aquí. Y este... Aquí. Este ya está aquí. Este ya está aquí. Está aquí. ¿Lo puede? ¿Me arrepienta? No. No lo sé. No lo sé. Vas. Ahora lo comentaré. No sé si voy a poder ir. Yo creo que sí. Sí, pero... A ver... A ver... 20%. 20%. Me renta... A tagarle. Yo solo no puedo, así que suélteme. Vale. Vas, tío. Que vaya bien, tío. Fin de... Kronizamos. Kronizamos. Me lo van a matar al final, eh. Uf, que vienen más, tío. ¿Arqueros? ¿Son todos arqueros estos? Ah, no. Es el luchador. Oh, oh. ¿Y este? Luchador. Ah. Ah, fallado. Este debería de llevármelo, eh. Para que siga reclutando. Condiciones para la victoria. En este escenario solo has de derrotar al líder orco para vencerlos. Condiciones para... ¿Y dónde está el líder, tío? ¿Botón qué? No lo he leído, tío. Es este ahí, ¿no? Tenemos que ir a por él, eh. ¿No? ¿O es este? Ah, no. Está soldado raso. Arquerorco. Guerrero orco. Yo creo que es ese, ¿no? ¿Y esta no la ha pillado? Oh, fuck. Vale, a ver. A ver aquí. Este... ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¿Listo? Podemos seguir avanzando, ¿no? Realmente No Lau Tío, eso en el Total War también debería estar ¿Te puedo reclutar? Vale Más luchadores, tío, necesito Este por aquí Otro luchador No, un chamán para arriba Y este aquí Acelerando animaciones Si mantienes la mayúscula Vale Ah, está guay eso, tío Vale Este ya Que siga aquí Y puede seguir reclutando si quiere ¿Algún arquero más? No Luchador O no No, vamos a dejarlo así Este Que siga por aquí Este Puede venir aquí No, pero No me deja ¿No? Ah, vale Porque los tengo ya con movimiento Vale 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 Me voy a meter en los bosques Este aquí Este aquí Este aquí Arriba ¿Cómo está el tema? Vale Aquí Le atacamos con el arco Yo aquí a este Le ataco también con el arco Que es Free Y con este Enredar Bueno Un salve para atacar es arriesgado Puedo ralentizar el adversario Con mi Muerto ¿Ves cómo ha funcionado? No te preocupes, hombre Vale Realizamos Vale, a ver El líder es este Ok Este le puedo atacar Aquí Este puedo meterle aquí Enredar Sí, enredar Este le ataco también con este No me deja Ah, vale Ya habré movido Este aquí Esto es para adelante Cuando puedan Este también Que vaya tirando para adelante Finalizamos ¿Ha salido Ha salido el líder? ¿Ha salido el líder? Ah, no No ha salido el líder No con el luchador Este no Con el arco Me lo cargo Nice Este Por aquí Este Por aquí Arquero Vale Y este Para curar Aquí Eso ya está En movimiento Este Aquí Finalizamos 3x3 6x3 Me renta La con la espada Porque están fallando Todo el rato What? What the fuck? 50% Esto Me renta atacar Hámele ¿Eso dónde? ¿Muerte? ¿Muerte? Gastón Uf, igual debería de reclutar más con Conrad Pero bueno Yo creo que con esto Con lo que tengo Yo creo que ya Vamos a ganar Esto aquí Debíamos de Meternos Aquí Ten cuidado con el líder Orco Puede hacer 36 puntos de daño Por la noche Atácale con muchas unidades A la vez Durante el día Ok Este aquí Este aquí Este Aquí Y este Aquí Este aquí Madre mía Todo lo que se le viene encima Sigue por tres Uf Me renta esto ¿En qué se convertirá nuestra unidad victoriosa? Hostia ¿Capitán elfo o héroe elf? A ver Uf Héroe elfo Ah, que van evolucionando Qué guapo, tío No me renta No me renta A ver Vale Finalizamos Ay Me ha matado a uno Tenemos en falta Losin Pero al menos No era una de nuestras zapas Vale Eh Vale Podemos ya atacar a este señor Y es por el día, ¿no? Que ahora mismo Mirad que popular Ok Hostia Vale Voy a empezar a atacarle Con el arco Con el arco Con el arco Este aquí para curar Este cuando pueda aquí Este cuando pueda aquí Cuando pueda aquí Vale Dios Vale, vale Está chupado esto ya Chavales Está cerca de matar a su líder La unidad Que acabe con él Ganará 16 puntos de experiencia Ya que es nivel 2 Es una campaña En una campaña Es importante decidir Cuáles son las unidades Que deseas promocionar Y dar a esas unidades Las mejores oportunidades De ganar experiencia Vale, ya entiendo Ya que se termina el tutorial Ok Listo Ah, no Pues le meto Le meto con Conrad 8x3 son 8x3 24 24 Vale, no me mataría Vale, no Pero está fallando golpes Hostia Que han fallado Joder, los dos héroes Y muere De verdad Bueno, espérate Con este Listo Ha vencido Ha vencido a los orcos Puede que a continuación Deses probar con una de las Campañas de nivel principiante Que incluyen consejos estratégicos Un cuento sobre los hermanos Es la más fácil La primera que recomendamos También puedes probar a navegar Por la ayuda del juego Si es que necesitas refrescar tu memoria En cuanto a las mecánicas del juego Victoria Eh, pues me mola el juego, eh Está chulo, tío Pero necesitamos guerreros Oh, tía No me digas eso No sé, no sé Lo voy a negociar Pero no prometo nada, chavales Vale, pues esto Eh, pues está chulo el juego, eh Para ser free to play Está muy chulo, tío Lo voy a Lo voy a meditar, eh El tema de jugar una campañita De este juego Muy, muy chulo, eh Igualmente el tutorial este Lo subiré a YouTube Y si veo que tiene también Bastante apoyo Pues igual le damos cañita Con una campaña Vale Vale